Cuando se siente Se acerca la noche, tu cuerpo me invita a perder el control Son tus palabras divinas, baladas, enciendes en mí tu calor Juntos bailando el momento, hechizando en tus labios, encuentro el sabor Cuerpos atados, dos enamorados, al fin ha llegado el amor Besando, me derrito junto a ti Volando, me pierdo sin ti Y no lo puedo negar Estoy enamorada de ti 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 Cuando se acerca la noche, tu cuerpo me invita a perder el control Son tus palabras divinas, baladas, enciendes en mí tu calor Juntos bailando el momento, hechizando en tus labios, encuentro el sabor Cuerpos atados, dos enamorados, al fin ha llegado el amor No lo puedo negar Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti Estoy enamorada de ti No lo puedo negar Estoy enamorada de ti No lo puedo negar Estoy enamorada de ti Lo siento muy dentro en mi cuerpo Me muero por ti Y ya no quiero escapar Me encuentro atrapada por ti Bendito el momento en que siento Tus labios en mi Y no lo puedo negar No lo puedo negar No lo puedo negar Estoy enamorada de ti No lo puedo negar No lo puedo negar Estoy enamorada de ti No lo puedo negar 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 Gracias por ver el video.